¡Hola, buenas a todos! ¿Qué tal mis queridísimos artistas y consumidores de arte? Espero que estén bien, se les estén pasando excelente, de maravilla y 10 de 10. Aquí estamos en un nuevo videito para el canal y sí sé que para esto, esto se ve algo aterrador, pero tenía que verse la tematita y el maquillaje un poco guapo, ¿eh? Bien, veo guapo, para prender la luz. Pero vean. Me veo tenebrosa. Bien, pasamos a la intro y ya de eso ya tendremos la luz prendida. Así que pasamos a eso. Bien, se acabó la intro así que ya empiezo el video y como ya podrán ver en la miniatura o incluso ya podrán imaginarse en el maquillaje. Pues ya estamos en temporada de fechas de Día de Muertos, un día muy tradicional acá en México. Muy guapo, muy bonito, todo donde podemos recordar a nuestros seres amados, a nuestras personas que están ya en otro plano astral. Y pues así, ¿no? Este, yo voy a hacer un altar, voy a hacer el de mi abuelita, el de mi abuelito, el de mi abuelita y el de mi perrita Luna. Ya que ya están de aquel lado. Y pues bueno, ya. Tengo este maquillaje, este outfit que, bueno, me gusta cómo se ve. Y sí, mi cara se ve más blanca que mis brazos. No pongan atención sobre eso, me está pasando una moto. Me arruinas el video. Bueno, explico de qué va el video. Hace poco, estaba en clase de anatomía, ¿ok? Estaba ahí en clase de anatomía y todo eso. Y el maestro de otra clase que tengo, bueno, de otra clase, llegó con el maestro de, con el que estábamos ahí de anatomía. Dijo, voy a necesitar, voy a decirles un anuncio, que es por el estilo, ¿no? Y pues ya nos dijo el anuncio y nos dijo que iba a haber un evento en Cuchitlán, que es un pueblito ahí todo. Y pues los de la preparatoria, no sé si era preparatoria secundaria. La cosa es que iban a hacer un evento acerca del Día de los Muertos. ¿Y de qué trata esto? Pues prácticamente de arte, ahí es donde nosotros entramos como artistas. Y este, lo que se iba a tratar era llevar cuadros de pinturas tamaño grande, musa grande, y que estuviese texturizado. Y la otra cosa era ir a hacer un mural allá, acerca del Día de los Muertos. Y aquí va la cosa. Yo iba a ir a ese, iba a ir allá a hacer, pues, el mural, ¿no? Y pues, aparte, no había tenido clases con ese maestro, es muy bueno ese maestro. No había tenido la oportunidad de tener una clase con ese maestro, así que prácticamente serían como clases específicas, ¿no? O sea, cómo hacer un mural, cosas por el estilo. Y pues estaba emocionada. La cosa es que cuando dijo el anuncio, estaba así como de que tengo que pedirle permiso a los papás. Y de aquí hasta que lo pensaba, le pidieron permiso a los papás, pues los cupos se llenaron. Bueno, 30 personas se iban a llevar y yo no alcancé cupo. O sea, imagínense, todos los que hacen ahí trámites. Bueno, todos los estudiantes de ahí de artes clásicas, pues, se llenaron los cupos. Y pues así. Este, pues ya no pude hacer el trámite para ir a Juchitlán. Y si iban, iba a hacerlo de hospedaje y comida pagada. O sea, todo, todo guapo. Todo, todo eso me iba a pagar, pues, la escuela, ¿no? Y pues de todos modos podría ir allá. Pero es en Juchitlán, o sea, está lejos de donde yo vivo, que es una edad Juchitlán. Honestamente, no sé ni cómo ir. Dios, ahora me pierdo de aquí al centro. Pero bueno, este, está eso. Y que, pues bueno, ya no pude ir. Así que, próximamente, espero que ya se pueda grabar cómo quedó el mural. Y el, pues, cómo se ve la galería, ¿no? Y bueno, ahora explico dónde entro yo. Ya que no se pudo lo de ir a hacerlo del mural, pues, he decidido hacerlo de, ¿cómo se llama? Lo de la galería, participar en la galería. Y de cómo tenemos que hacerlo. Tiene que ser un cuadro grande y tenía que ser texturizado. Y, este, la razón por la que lo querían texturizado es que personas ciegas iban a tocar la pintura. Iban a mansear ahí la pintura para que pudieran sentir cómo era la obra. Y con su estilo, ¿no? Así que, pues, eso es todo. Y acerca, obviamente, del Día de Muertos. Y, bueno, de esto se trata este video. Van a ver el proceso de esta pintura. Y si habrá momentos en el video donde se va a ver mi cara viendo para otro lado. Y si se preguntan qué estaba viendo, pues, estaba viendo la serie de Vicente Fernández. Andaba mexicana. Fue muy mexicana. Así que, yo haciendo ahí un retrato. Bueno, no un retrato, sino una pintura de El Día de Muertos. Y aparte está el video Vicente Fernández. No sé, creo que... Y aparte la hice en septiembre. O sea, después de que tembló y con su estilo. La hice a finales de septiembre, sí. Y todavía sismo. Había sismos. Bueno, pero ahí está. De eso se trata el video de hoy. Van a ver el proceso, como se ve. Y si aquí ya me enrollo mucho, el video va a quedar largo, la verdad. ¿A qué te he hecho mentiras? Y, pues, ya está. Ya próximamente verán en YouTube Shorts o en TikTok o en Instagram. Ahí cómo es la galería, cómo quedó el mural y todo eso. Y para que vayan y también lo vean. Ya se los dejaré después en la descripción de este video. Pero no sé cuándo lo vayan a ver este video o el otro. Pero ya sabrán el contexto, ¿no? Y, pues, bueno, ya pasemos al proceso de la pintura de... A la pintura. Ah, sí. Antes de que empecemos, la razón por la que hice esta pintura también fue sobre mi perrita Luna. Obviamente ya sabéis algunos que ya murió. Y, pues, bueno, estuve mucho tiempo con mi perrita. 16 años con mi perrita Luna. Y, pues, bueno, no lo superó, ¿no, verdad? Así que decidí hacer una pintura, pues, de la Catrina abrazando a mi perrita Luna, ¿no? Y, pues, ya. Los materiales que utilicé fue papel del baño, resistol, este, silicón y pintura acrílica. Y, pues, ya está. Sí, esos son los materiales que utilicé. Así que ahora sí, pasemos al proceso de la pintura. Así que nos vemos al final del video. ¡Gracias! 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 para que sigas tus explicaciones de que haya sido un nuevo video, y por favor si les gusta, ya están los comentarios que te pareció la pintura, la técnica y el maquillaje lo hice en menos de media hora o sea, antes de grabar esto, fue muy rápido así que te agradecería que al menos de las mil que salen por cierto, no pasa nada y pues bueno, ya una noticia importante tengo que hacer una noticia, es que ya llegamos a 500 suscriptores, o sea eso es hermoso, ya llegamos a 500 suscriptores, o sea, ya somos 500 personas en este canal o sea, que bonito, que bonito y es emocionante, y pues bueno muchas, muchas gracias, también hago este video para eso, para decirles muchas gracias por apoyarme este es que es bonito y de hecho eso lo acabo de ver ahorita de que llegamos a 500 así que bueno, es todo el video por hoy, si les gustó por favor dale like, me ayudaría mucho y compártelo por favor para que este contenido le llegue a más personas y consuma más del arte y así, ¿no? y pues ya está bueno, nos vemos pronto en el próximo video bye bye adiós 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 adiós